El productor Luis de Llano planea regresar este año a la pantalla chica con una nueva producción telenovelera, se trata del melodrama original Secreto de Tierra Amarga, cuya historia exaltará el papel de la mujer actual en una historia clásica, con personajes contemporáneos dejando atrás las féminas víctimas para recrear a la mujer presente y heroína del día a día. Así lo dio a conocer recientemente el productor para los medios de comunicación, en donde señaló que después de varios años de ausencia, espera que en este 2017 por fin sea aprobado el melodrama propuesto. Llano también refirió que actualmente se están produciendo puras copias de las telenovelas clásicas dejando atrás las historias juveniles y musicales, motivo por lo que decidió optar por esta historia que es original, sin tocar los ya famosos remakes. La historia de Secreto de Tierra Amarga tira en torno a 3 generaciones de mujeres, es una historia realmente bonita, sin embargo, aún falta mucho por decir, pues el productor aún espera el permiso de la empresa, y la protagonista tentativa para esta nueva telenovela es Esmeralda Pimentel. Luego de producir exitosas historias para la pantalla chica como Alcanzar una estrella 1 y 2, Baila conmigo y atrévete a soñar, entre otras, Luis de Llano planea su regreso triunfal a las telenovelas con esta nueva producción totalmente original, dime ¿Qué te parece que hagan historias originales y la protagonista te gusta? Cuéntame tu opinión en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!